Entonces como madre me importa mucho que usted aprenda a conocer qué es lo que usted porta Alguien está aquí para que nadie subestime lo que tú portas Cuando usted sabe quién es nadie puede menospreciarte porque usted sabe que lo que te está diciendo tú no lo eres Cuando tú sabes lo que portas entiende que lo que estás pasando es temporal Cuando usted sabe lo que porta dice este lineamiento me está ayudando para llegar a la gran comisión que Dios me ha agendado Este es el principio de lo que Dios hará conmigo Puedo seguir con alguien acá que tenga oídos para oír la palabra del Señor Gloria a Dios Es tan importante entender que la guianza del Espíritu Santo en todas las cosas nos ayudará a enfrentar diversas pruebas Por ende dígale al que está a su lado si tú estás pasando una prueba Si estás pasando una dificultad Dile si el Espíritu Santo de Dios está contigo Date tranquilo como dicen los dominicanos Dile quédate quieto Porque si Él te puso esa prueba es porque tú estás capacitado para esa prueba Si tú estás llevando una carga dile deja que la carga del Señor Tómala del Señor que ella es ligera Porque si Dios te puso eso es porque te está perfeccionando Gloria sea al Señor Y mientras hoy leía y el Espíritu Santo de Dios ministraba Yo quiero hablar algo muy importante que es para el semillero de ministerios Alguien aquí está entendido Alguien aquí está entendido Y yo quiero hablar bajo el tema la guerra en los vientres Bueno la que está allá Quiero hablar de la guerra que producen los vientres Por favor mira el que está a tu lado Dile dime un testimonio tuyo Dime, dile, dile Dime un testimonio tuyo antes de venir a Cristo ¿Quién tú eras? ¿Qué el Señor hizo contigo antes que tú vinieras a Cristo? Pregúntele por favor Ahora dígale Ahora cuéntame ¿Tu mamá alguna vez te dijo que te iba a abortar? ¿Alguna vez te dijeron que yo no quería que fueras niña sino que fueras varón? Yo no quería que fueras varón sino que yo quería que fueras niña Nadie le ha pasado eso Su mamá nunca le dijo De que tú fuiste la última cana Tú saliste porque bueno ¿Alguien, alguien le dijo eso? Tú eres la ñapa de la generación Dile Ni mamá, ni mi papá, ni el que está a su lado entiende Que para que tú estés aquí sentado Se peleó una guerra Pregúnteme por qué pastora Ay, parece que la gente no está aquí Pregúnteme por qué se peleó esa guerra Porque antes que tú fuese gestado en el vientre de tu mamá Ya el Señor había dicho con su boca lo que iba a hacer contigo Así que el diablo dijo No puedo permitir que esa amenaza salga a la luz Hay alguien que está aquí que deje la prueba Que deje el dolor Que deje la traición Que el menoprecio Que me abandonaron Hubo una guerra para que tú nacieras Y esa guerra se gestó Porque saben lo que tú ibas a hacer en esta generación Dile si te dejaron lisiado Esa fue una guerra que se peleó Porque sabían que te ibas a sentar en la mesa ¿Alguien está aquí? Si pasaste por una enfermedad Fue una guerra que se peleó para que tú Ay, alguien ha tenido una enfermedad Que los diagnósticos fueron contrarios Aunque naciste vinieron enfermedad Ay, yo hoy me hacía memoria De todas las enfermedades Que yo pasé cuando era pequeña Y lo primero que me acordé Fue cuando tenía cuatro años de edad Mami era enfermera Y mientras me estaban llevando al salón de operaciones Yo tenía un tumor Donde decía el doctor Si rozamos la vena Esta niña no pasa Pero aquí la vena Si la rozaron o no la rozaron Yo no sé Pero yo puedo decir que se peleó una guerra Que aunque yo nací El diablo estaba buscando la manera De quitarme la vida Porque sabía Que para esta hora Yo había llegado Para hacerle la guerra al diablo Ay, yo no sé si hay alguien que está aquí Sacude el que está a tu lado Y dile suelta el lamento Suelta el menoprecio Suelta la queja Que mientras tú estás ahí cansado y desanimado Hay alguien que está peleando Para que tú te mueras Ay, parece que se están conectando los hijos Oh, siéntese Quiero hacer mención Que cuando La Biblia menciona Que Faraón se levantó Lo primero que Faraón dijo Yo quiero terminar con toda la descendencia de hombres Que no aparezca un hombre Quiero matar a todos los hombres Porque Faraón sabía Que el que iba a poner la semilla Para que se multiplicara la generación Era un bendito hombre Habrá algún hombre aquí Un hombre, dos hombres, tres hombres Cuatro hombres, cinco hombres Seis hombres Hay hombres aquí por favor El diablo sabe Lo que porta el ADN de un hombre Que no solamente él porta la semilla Sino que él es el sacerdote Que tiene que llevar la leña Que tiene que llevar el sacrificio Así que si usted ve un hombre aquí Dile tú eres tan importante en esta tierra Tú eres tan importante en esta tierra Pero me gusta cuando la Biblia dice Que mientras más lo oprimían Que hacían ellos Se multiplicaban Mientras más lo oprimían Se multiplicaban El accidente no te quitó la vida La enfermedad no te quitó la vida Te abusaron Te violaron Te dejaron sola Te dejaron huérfana Tu mamá se fue Tu papá te abandonó Tu tío te tocaba Pero era parte de la guerra Que se gestó en el vientre ¿Por quién tú eres? Yo no sé si hay alguien que dice Pastora Yo siento que hoy huele a guerra Yo siento que hoy huele a guerra El enemigo me está respirando en el cuello Porque él sabe Lo que yo porto por dentro Alguien que esté aquí que diga Hay una guerra para que me paralice Pero dile diablo Esta pelea es peleando Esta pelea es ¡Ay! Dile que está a tu lado El diablo está empeñado en paralizarte Pero dile que te oprima Porque te vas a multiplicar ¡Oh! Diga a alguien por favor Hay guerra en los vientres Y hace una confirmación esto En el libro de Amós capítulo 1 Verso 3 y 15 dice Así dice el Señor Por tres transgresiones Los hijos de Amón Recuerdan la historia De los amonitas De los de Amón Tierra de idolatría Que estaban empeñados En destruir al pueblo de Israel La idolatría Los dioses que adoraban De los aires de la estrella Y de todo esto Combinado con los faraones Hasta el cuarto Pero no revocaré el castigo de ellos Porque se abrió Porque se abrió los vientres De las mujeres En cinta de Galá Aquellas que tienen Un vientre profético ¡Ay! Yo no sé si hay alguien Que está aquí Que yo no necesito nacer En la Casa Blanca Que yo no necesito ser La hija del diputado Ni del presidente Yo no nací en el palacio Tampoco nací En gente adinerada Pero por mí Se está peleando una guerra Para que yo no hay Se está peleando una guerra En alguien que tiene una casa Que se está cayendo Es posible En alguien que no tiene Yo quiero levantar El ánimo de alguien Que dice ¡Ay diablo! ¿Sabes algo? Yo sé lo que yo porto Y como sé lo que porto No me voy a detener Habrá alguna que tenga El vientre Como la mujer de Galá Que se van a ensanchar Sus fronteras Siéntese Una de las cosas Que me llama la atención Que el vientre Es un lugar del cuerpo Donde se albergan Los órganos del sistema digestivo El sistema reproductor femenino El estómago El intestino grueso Delgado El ano El útero Y los ovarios La trompa de falopio En la vagina Y todos estos órganos Se albergan En la cala Esa misma palabra ¡Ajá! Usted se la sabe Cavidad Llamada vientre Y a mí lo que me llama La atención Que todos los órganos Están ligados En el sistema digestivo El sistema reproductor Todo está ligado En el vientre ¿Sabe algo? Cuando la mujer está embarazada Así como está contenta Por dar luz Así mismo su vida También está en peligro ¿Cuántos casos de mujeres Que dieron a luz Y falleció? ¿Conoce algún caso? Porque está en peligro Porque hay una guerra Para lo que ella Porta en su vientre No salga a flote Ay yo no sé Si hay alguien Que va a entender Lo que yo voy a hablar ¿Cuántos padecimientos Tiene una mujer embarazada? La plecancia Dígame otro más Que la presión Que el azúcar Que se sube Que a los siete meses La probabilidad De que a veces salgan Siete vecinos Los niños siete vecinos Que tienen que estar En incubadora Que dos meses ¿Alguien está aquí conmigo? En los dos Tres primeros meses Es posible Que si no tiene un cuidado Se dé un aborto Pero dile diablo No hay aborto Esta pelea Se está peleando Puede que haya un aborto Y todas estas etapas Del embarazo Lo que están produciendo Dígale al que está a su lado Es guerra Para que no nazca El producto Que viene por dentro Y está ligado todo Ahí en el vientre Pero lo más productivo De esto Es que todo lo que recibe La mamá Ese vientre Que está allá adentro Ligado con el cordón Ubilical Lo recibe el bebé Usted quiere saber Qué lenguaje Van a hablar sus hijos No solamente De lo que usted come Sino de lo que usted Piensa Y de lo que usted habla Dile al que está a tu lado Cuida tu lenguaje Porque tus hijos Están conectados Según el Talmud bíblico Dice Que la ligadura Que tienen los padres A los hijos Puede ayudarlos A ellos A ser próspero O estar en derrota ¿Cómo es eso pastora? Según el lenguaje De fe Que su padre Le porten a sus hijos De esa misma manera Cuando ellos Están creciendo ¿Cuál es la primera voz Que usted se recuerda Cuando usted está en peligro? ¿Cuál es la primera voz? Así mismo En lo espiritual Cada vez que su hijo Va a accionar La primera palabra Que viene a él Es la voz de su padre Y la voz de su madre Diga conmigo Hay guerra en los vientres Hay guerra en los vientres El útero Como el vientre Es un lugar Que se alberga El feto Durante todo el embarazo Y usted sabe El diablo Lo que ha hecho En esta generación ¿Dónde se forman Los fibromas? En el útero Donde el bebé Tiene que posicionarse El útero En los fibromas Llega un momento Que pueden crecer Hasta como un feto Grandes Trayendo obstáculos Para que no nazca Lo que ellas producen Ay yo no sé Si hay alguien Que está aquí Pero dile a alguien Por favor No hay fibroma No hay diablo Que pueda detener Lo que yo porto ¿Alguien está aquí Conmigo? Porque el vientre Secularmente Vamos a hablar Que el vientre Secularmente Es lo que produce En la parte de abajo Pero el mayor vientre Se produce En la parte de arriba ¿Dónde están Los hombres aquí? Porque vamos a hablar De vientre Y todo el hombre Ahí yo no tengo vientre Si porque según Está tu pensamiento Es lo que vas A producir a luz Yo no estoy hablando De vientre Aquí simplemente Para las mujeres Yo estoy hablando Con el semillero De ministerio Que lo que ellos Están gestando En su espíritu Es lo que va a empezar A producir A partir de hoy Yo no sé Cómo usted se ve En un año Ni cómo se ve En dos años Pero como tú Te empieces a ver Como tú lo empieces A hablar Es lo que va a anticipar Los próximos años Alguien está aquí Por eso Es que cuando usted ve El Señor Escucha a Pedro Y Pedro le dice Señor ¿A quién iremos Si sólo tú Tienes palabra De vida La palabra Es lo que va a hacer Que se gestione En el vientre Espiritual Todo lo que usted Está esperando Habrá algún hombre Que está aquí conmigo Por favor Que diga Voy a hablar Un lenguaje de fe Lo que yo empiece A hablar A partir de hoy Va a ser palabra Para que esa palabra Aparezca el óvulo Y ahí con el esperma Se puedan conectar Y empiece a gestionar Un feto Y todo lo que yo Estoy pensando En mi mente A través del espíritu Empiece a producir Alguien que quiera Producir Diga pastora Esa palabra Es conmigo Voy a hablar Un lenguaje de fe Puedo avanzar Puedo avanzar Alguien aquí conmigo Alguien aquí conmigo Por eso es que La Biblia Nos enseña Isaías Capítulo 60 Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Diga conmigo Ha nacido Sobre ti Porque aquí Tinieblas cubrirán La tierra Y oscuridad Las naciones Más sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Agarra el dedo Profético Por favor Agarra el dedo Profético Por favor Dile a alguien Sobre ti Será vista Su gloria Si ese no Si ese no te creyó Dile al que está A su lado Y dile Sobre ti Será vista Su gloria Si no te crees Que está ahí Párate por favor Y provoca Y provoca Que alguien Empiece a gestar En el mundo Espiritual Lo que no está Viendo Y dile a alguien Sobre ti Acá nadie cree Porque no se para No le dice a nadie Dile sobre ti Será vista Su gloria Lo poderoso de esto Que cuando Isaías dice Nacerá su gloria Lo que le está Queriendo decir Es algo que va A salir del oculto A la luz Es algo interno Que se va a manifestar En lo externo Oh yo no sé Si hay alguien Que lo está Entendiendo Dice Sobre ti Será vista Su gloria Y andarán Las naciones A tu luz Y los reyes Al resplandor De tu nacimiento Me gustó Esta parte Porque dice Y los reyes Al resplandor De tu nacimiento Usted lo va a entender Esta palabra Que Isaías Está diciendo Ojalá Los evangelistas Los apóstoles Y todos Los eruditos Estén apuntando Ahí Que eso Lo va a ayudar A usted A sacar mensaje A producir A predicar Que esa palabra Se gestione En tu espíritu Habrá algún ministerio Aquí que diga La lucha Esta palabra Hebrea Que quiere decir Gloria Y en su traducción Hebrea Que es Cabot Que representa Peso Abundancia Honor Esplendor Riqueza Fama Dignidad Pero respeto En la antigüedad Todas Las generaciones O todos los hombres Y mujeres De Dios Para poder manifestar Lo que está hablando El libro De Isaías Primero tenían Que nacer En el secreto Para ser manifiesto En público Y voy a hablar Algunos tipos De gloria Para poder llegar A la parte Más importante Las guerras Que producen Que nazca La gloria De Jehová En ti Con ese que dice Amén Me voy a quedar La Biblia Dice en Romanos Capítulo 8 Versio 19 Porque el anhelo Profundo De la creación Es guardar Ansiosamente La revelación De los hijos De Dios En otra versión Dice Que la creación Está esperando La manifestación De los hijos De Dios Yo dije Señor Ya no es Los ángeles Ya no es El hermano El amigo Aún la creación Está esperando Que manifieste Lo que tú portas Por dentro Los árboles Cada vez que se están Meciendo Están diciendo Estoy esperando Que Egar Salga a las naciones Y empiece a manifestar Lo que él ha sido Procesado Aún los pájaros Cuando están cantando Te están diciendo Estoy esperando Que manifieste La gloria A través de ese proceso Yo no sé Yo no sé si hay alguien Que pueda entender Esto Yo no sé Si hay alguien Que pueda entender Esto Yo soy usted Le digo a mi hermano Quizás tú no quieres Oírme predicar Quizás tú no amas Mi mensaje Pero los ángeles Están esperando Que yo empiece A sacar La nueva letra De la canción Aún están esperando Los árboles Que yo empiece A profetizar Ay yo no sé Si hay alguien Que está aquí conmigo Cuando usted entiende eso No le importa Si alguien le aplaude Si alguien no le aplaude Si honran tu ministerio O no honran tu ministerio Yo sé que estoy Atravesando una guerra Pero hay una creación Que está esperando Que yo saque La gloria Que yo porto A través de esa guerra Siéntese Una de las cosas Que tenemos que aprender Que para manifestar La gloria Esto viene De los lazos De la intimidad Porque así Como está puesta La gloria Así también Usted puede perderla Recuerda usted Que aquellos Que portaban La gloria Adán y Eva Y aquellos Por su desobediencia Se le quitó Esa cobertura Se le quitó Ese cabó Se le quitó Ese esplendor Se le quitó Ese brillo Y empezaron A taparse Con hojas Empezaron A cubrirse Porque cuando No hay gloria Hay y cabó Y la gloria Es traspasada A alguien Que no se deja Usar por Dios Hay la biblia Dice instrumento Útil Me eres Alguien está Aquí conmigo Por eso es que La biblia Dice que a causa De esta desobediencia Se gestó una guerra Espiritual Porque ya había Nacido Adán y Eva Ya el Señor Los hizo a su imagen Y a su semejanza Y la guerra Más crucial es Que tú tienes Semejanza De Cristo Pero la biblia Dice en Génesis Capítulo 3 Verso 15 Y te pondré En enemistad Entre ti Y a la mujer Entre su simiente Y la simiente Suya Y ella Te herirá En la cabeza En una traducción Diferente Génesis 31 15 Génesis 3 15 Y tú la herirás En el calcañal Pero ella Te va a dar A donde En la cabeza La iglesia Nació para ser Cabeza Y no cola Para destruir Las acechanzas Del diablo Oh yo no sé Si hay alguien Que está aquí Dile esta guerra Es todos los días No hay tiempo Para desanimarse Tiempo para Desalentarse Hay guerra Hay que estar armado Hay que estar Oh yo no sé Si hay alguien Que está aquí El diablo Va a buscar La manera De detenerte En tu casa Va a buscar La manera De detenerte En tu trabajo Todos los días Tenemos que Pelear Una guerra Espiritual Esta palabra Simiente Que se produce Semilla Que quiere decir Dar origen A la reproducción De personas Es lo que está Hablando la Biblia Cuando dice Entre tu simiente Y la simiente De ella Esta palabra Tan poderosa Que el Espíritu De Dios Empieza A direccionarnos Representa La esperma Que es aquel Que llega Al óvulo Para que se Produzca el feto Quiere decir Que cada vez Que alguien Porta un ADN Del cielo El diablo Va a buscar La manera De hacer Retroceder Aquellos Pequeños Espermatozoides Para que no Se conecten Con el óvulo Pero yo vine A hablarle A una generación Que su voz Está conectada Con la voz Del cielo Que aunque no Están viendo Cosas Están creyendo Y como están Creyendo Se están Manifestando Cosas A su favor Pero quiero Hablar algo Tan poderoso Que a través De ese proceso Glorioso Estamos siendo Perfeccionados Para manifestar La gloria Del Señor Aquí en la tierra De los vivientes Quiero mencionar Algunos tipos De gloria Alguien está listo Aquí conmigo Alguien está Aquí listo Aquí conmigo Alguien está Aquí conmigo Por favor Diga pastora Dame esa gloria Que hoy quiero Salir Volando aquí En el Espíritu Pero una De las manifestaciones Más gloriosas Lo dice el libro De Hechos Capítulo 1 Verso 8 Pero recibiréis Poder Cuando haya Venido sobre Nosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigo Yo no sé Si usted está Aquí para que La gente Sea testigo De su Onfi Sea testigo De su moda Sea testigo No Alguien que está En intimidad Cuando sale De esa intimidad Sale a testificar Lo que se le reveló En lo oculto Por eso es que La Biblia dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Háblame de la intimidad Para que el Señor Revele Las cosas Ocultas Que todavía Ay yo no sé Si hay alguien aquí Oh no ha subido A corazón De hombre No ha oído Nadie No ha visto Nadie Hay una revelación Que se está manifestando En el secreto Siéntese La primera gloria Es la gloria Del adheré Yo pedí que me lo pusieran Ahí por favor Para que los que están Anotando Puedan Vamos a terminar Ahora orando Deme paso Que yo voy rápido Siento poder Esta noche La gloria Del adheré Esta gloria Es la gloria Es la gloria Del poder Esta gloria Está diseñada Para los milagros Como lo hizo Elías Como lo hizo Eliseo Como lo hizo Nuestro Señor Jesucristo Que después Que estuvo En intimidad Cuarenta días Y cuarenta noches Empezó La primera guerra Campal Cuando salió Del ayuno Se presentó La guerra Satanás Pero después Que él venció Al diablo Públicamente ¿Sabe qué pasó? Empezó A manifestar Lo que estaba En el secreto A un Jesús En medio De que estaba En intimidad Fue en el momento Que él empezó A manifestar Lo que él portaba La gente Quiere gloria Solamente Con dos códigos Con tres cositas Y que caiga Chequina Que caiga Escarza Que los enfermos Se levanten Y todo lo demás Si Jesús Padeció Cuarenta días Y cuarenta noches En el desierto Es tiempo Que la iglesia Empieza A sacrificarse En la presencia Del Señor Sanar Hay alguien Hay alguien aquí Que vino Con un dolor Pero el Espíritu Santo No sé si hay alguien Que me puede decir Pastora Yo necesito La gloria Del Adere Yo necesito Miren sus manos Estas manos Verán la gloria Del Adere Pondré Pondré Que entiende Que lo que los papás Y mamás Están recibiendo Ustedes son los que reciben La herencia Del sacrificio Y si yo veo Gloria Del Adere En mi padre Yo voy a ir En pos De esa gloria Somos Yo no sé Yo quiero profetizarle A aquellos que tienen Ministerio Llegarás a los lugares Y la gloria Del Adere Empezará A manifestarse O yo no sé Si hay alguien Que dice Yo necesito Esa gloria Segundo La gloria Tipara La gloria Tipara Es la gloria De la restauración Familiar Esta gloria Fue la que se manifestó En la casa de Obedo Pero si se da de cuenta Todas este tipo De gloria Están en la Pasadas Con tiempo De intimidad Con tiempo De relación Cuando Obedo Abrió la puerta Dice la Biblia Que tres meses Que hubo Prosperidad Tres meses Yo me imagino Obedo Llorando Con su familia Haciendo altar Familiar Y creyendo Que el Señor Iba a hacer Cosas poderosas No puede haber Prosperidad Y bendición Cuando la casa Está dividida La Biblia Dice que una Casa dividida Entre sí No permanece Pero cuando Las casas No nos entendemos Ah yo no sé Si hay alguien Que puede decir Amén Cuando yo no me entiendo Con mi esposo Él me dice Ingrid tú no has orado Yo tampoco tú has orado Vamos a orar Porque aquí no podemos Permitir Que el diablo Empiece a hacer Lo que quiera Así que tú oras Yo oro Y cuando yo oro Yo pierdo la razón Y tú pierdes la razón Porque en mi casa Tiene que habitar La presencia del Señor Nadie que no Mira yo no sé Si hay alguien Lo puede entender Cuando el Espíritu de Dios Te toma Y tú estás en la presencia Del Señor Te vuelve bobo Golpéame Pero yo no siento Tú pides perdón Aunque no te Yo no sé Si hay alguien Que está aquí Y esa es la gloria De la restauración Si hubieran más mujeres Y hombres Que entendieran La gloria Tipara Entenderían Que tú eres La que tienes que hacer Que esa gloria Se reproduzca En tu esposo Que esa gloria Se reproduzca En tu esposa Ay Pero esa gloria Tiene enemigos ¿Cuáles son los enemigos De esta gloria? Que no quiere Que repose En tu casa Que no quiere Que habita En tu casa Y uno de los enemigos Más fuertes Es el adulterio La fornicación La poligamia El divorcio La lascivia Los espíritus Pornográficos Que empiezan A atacar Principalmente A los hombres Porque su debilidad Son las miradas Pero cuando Una mujer Entendida Entre sí Dice Yo necesito Que la gloria Tipara Empiece a sacar Los espíritus Que quieren Filtrarse En mi casa Me duele Yo me siento triste Todo vamos A pasar Por afliciones Pero cuando La presencia De Jehová Todo se resuelve No es necesario La voz De un mentor Ni de un consolidador Ni de nadie Porque yo te puedo Dar el consejo Yo te puedo Ministrar Yo te puedo Libertar Yo puedo Ir contigo Para donde quiera Pero el que Tiene que tener La disposición Del corazón Eres tú La Biblia dice Que sobre toda Cosa guardada Guarda el corazón Porque de él Si no lo dejamos Hasta aquí Toca el que está A tu lado Dile necesitamos La gloria Del tipara En casa Que venga La restauración Tercero La gloria Del Shubat La gloria Del Shubat Representa La alabanza Pero la alabanza Mañana voy a hablar Esto con los que Van a estar En el ayuno Los de producción Están aquí Cabo está aquí Ama una Pero con ella Me voy a quedar La gloria Del Shubat Es la gloria De la alabanza Esta gloria De la alabanza Es la que te capacita Para adorar Y alabar a Dios En medio de adversidades Y de crisis Hay momentos En la vida Que uno no tiene Ganas de orar Que tú no tienes Fuerzas para decirle Señor Mira lo que estoy Padeciendo Pero ese momento Es en el instante Donde el Espíritu Santo Es el que te da Las fuerzas Y pone melodías En tu corazón Y tú empiezas A cantar Y tú empiezas A adorar Dóame una canción Por favor Y tú empiezas A adorar A Dios Y es ahí Donde viene La verdadera Adoración En espíritu Y en verdad Porque ya no Estás adorando Según tus emociones Sino que estás Adorando Porque entiende Que esa es Tu dependencia Entiende Que esa es Tu fuerza Entiende Que es el que Te da la capacidad Para resistir La prueba Una de las dificultades Más grandes De la iglesia Es adorar Es adorar A Dios En medio De la prueba Por eso Dani Berrío Dijo Alábalo En la lucha Alábalo En la prueba Alábalo Yo no sé Si hay alguien Que está aquí Si te falta La fuerza Adóralo Si te falta La vida Adóralo Si te abandonaron Adóralo Porque tales Adoradores Él busca Que lo adoren En espíritu Y en verdad Este tipo De adoración La adoración Del Yubat No se trata De instrumentos No se trata De sonidos Ni de cánticos Almáticos Ya dejaron sola Y vienen las canciones Que empiezan A ser melodía En tu alma Yo quisiera saber Que canción Le estaba tocando David Cuando le estaba Tocando el arpa A Saúl Yo no creo Que le estaba diciendo De que te abandonaron Estás solo Hoy pobrecito Hoy te duele Esas canciones Que cuando tú Empiezas a tocar Tocamos un instrumento Drama Eso es drama Eso no es manifestación Ahí no se te va Ahí el dolor Ahí no se te va A ir Porque tú Estás sintiendo Hay adoraciones De guerra Que usted sabe Que se está peleando Un pleito No vaya con esas Adoraciones De que Que hoy No fueron a cantar Porque no sé Si algún adorador Me está viendo Y puede decir Que estoy cantando Su canción Para eso Entonces una adoración Del alma Emocional Que me duele Cuando usted sabe Que está peleando Una guerra Usted empieza a cantar Y usted dice Ahí usted se inspira Y usted dice ¿Sabes qué? Cuando la iglesia adora Los demonios Tienen que salir De los cuerpos Los espíritus Tienen que salir Si la batería No suena Pero esta arpa Que está dentro Es la que va a hacer Que los espíritus Contrarios Empiecen a salir Y ahí es donde La iglesia empieza Con esas adoraciones Que cambian La atmósfera Que aquel endemoniado Aquel brujo Aquel hechicero Que quiere esconderse Por ahí Y la iglesia empieza La iglesia Tiembla De él Los demonios Huyen Al mencionar Del rey De reyes Y una potestad Para decir La presencia Y el poder La iglesia Y empieza La administración Del chubá No ha llegado El pastor A predicar Pero alguien Con una adoración Del chubá Hace que los demonios Que lo están Atormentando Empiezan a salir De los cuerpos Alguien vino Con tristeza Y la adoración Del chubá Empieza a cambiar El clima Y empieza Ay yo no sé Si hay alguien Que está aquí Conmigo Que dice Queremos la adoración Del chubá Aquella que saca Los demonios Ninguna 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 No te soy Nada Resistirá La presencia Y el poder Del gran Yo soy Del gran Yo soy Estaba Pablo y Silas En la cárcel Golpeados Lo metieron En el calabozo Más adentro Yo no creo Que Pablo y Silas Estaban tirados Ahí en el piso El Señor No abandonó Ay me duele La costilla Ay yo creo Que me impulsaron Algo por acá No puedo mover La mano Ay no puedo mover El cuello Ay 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 Espérate 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 Ay yo no puedo Estaban en un momento De dolor Y estaban en un momento De crisis Pero una donación Del chubá No estaba Maquiel Con la batería No estaba Arturo Con el saxofón No estaba Chino Con el piano No estaba Ahí los guitarristas Ni el bajista Pero estaba La donación Del chubá Que hizo Que la cárcel Fuera estremecida Y aún los que estaban Con ellos Que estaban Siendo presos Que estaban Oprimidos Pudieran salir De aquella cárcel Yo vine a decirle A alguien Tú no necesitas La llave del carro Para tenerla Tú no necesitas Dinero Tú lo que necesitas La llave De la adoración Del chubá Que es la que Te va a abrir Las puertas Gloria El santo Siéntese Es ahí Donde la adoración Del chubá La gloria Del chubá Lo que produce Es la gloria Del jadar Y esa gloria Del jadar Es belleza La gloria Del jadar Es la que trae La belleza Que quita Los defectos Que quita Los límites Que naciste Con una nariz Demasiado pronunciada Pero tú tienes Una nariz De un encanto A causa de la gloria Naciste Con un desperfecto Pero te sientan En la mesa Y agarran Ese manto Y empiezan A tapar Tus defectos Porque cuando El rey Te manda a llamar No importa Si ya todos Están sentados Aunque tú Estés en el anonimato Te van a mandar A buscar A los descalificados Como me fijose A los descalificados Como David Todos estaban sentados Pero tenía Que sentarse Aquel Que la biblia Dice que no solamente Sabía tener La unción Del yujá También tenía Era hermoso La biblia Dice que era Prudente En sus palabras Porque la belleza Del jadar Lo que te hace Es un cambio Extremo Que cuando la gente Te ve Dice pero tú Saliste del culto O donde tú Estabas Te hiciste un facial Dime la verdad Te operaste Que te hiciste No es que ellos No saben Que las lágrimas Que yo derramé En su presencia Me cambió Me cambió El cutis No tuve que ir Para la estética Me quitó Las espinillas Me quitó Lo de perfecto Porque cuando La gloria Llega a tu vida Te da presencia Te da gracia Te da Emplendor Ay Y aunque yo No tenga dinero Pero tengo gracia Por favor Mira que está A tu lado Dile mírame bien Esa gloria Está sobre mí Esta gloria Fue la que Tocó a Esther Le quitó Los desperfectos Le quitó Los límites Le quitó Todo lo que Estaba ella En el sentido Que era huérfana Era campesina Le quitó El olor Al campo Para darle Olores celestiales Seguimos Lo dejamos Hasta aquí La última Gloria Porque quiero Terminar ya La gloria De Chequinata Esta gloria Se manifiesta Visible Esta gloria Es la presencia Del Señor Cuando esta gloria Tú la portas No me llamen Calvo Cuando esa gloria Está sobre ti Escúchame bien No te atrevas A meterte Con un ungido No te atrevas A hablar mal De un ungido Recuerda lo que Le pasó a la gente De Coré Todos quedaron Consumidos Porque el ángel De Jehová Es el que Acampa Contigo Y está al Alrededor Y él es el Que te defiende Moisés Lo entendió Y dijo Si tu presencia No va conmigo Yo no voy a ir Porque si tu presencia No va Entonces la guerra Se va a perder Pero si tu presencia Va adelante ¿Quién es? ¿Sabes cuando los niños Están con su mamá Que sacan pecho Porque sabe que mamá Te va a defender Es lo que va a acontecer Cuando esa gloria Se hace visible Que se manifiesta En nuestras vidas Vendrá el enemigo Por un camino Pero por siete Tendrá que salir Huyendo delante de ti Alguien que está aquí Conmigo por favor Diga yo necesito La gloria Del Chequinat A mí me gusta Tanto predicar En un lugar Y que sea El Espíritu Santo Que empiece A quebrantar Los corazones Que sea Él en que empiece A ministrar Yo me siento Como una bebé Que me está meciendo Porque simplemente Estoy siendo usada Para transferir Esa gloria Sobre aquellos Que me están escuchando Yo viví eso Cuando estaba En Previdence Me llamaron Para hacerme Una entrevista Preguntar Mi testimonio Mi vida Y todo lo demás Yo no me di de cuenta Esta Erika De testigo Yo no me di de cuenta Me hicieron preguntas Y yo respondí Las preguntas normales Y cómo fue Que el Espíritu Santo Empezó a ministrar Porque cuando Es imposible Hablar del Espíritu Santo Y que no haya manifestación Y la pregunta Que me hicieron Pastora Del proceso Que usted vivió Usted fue atendida Por psicólogos Según por la muerte Violenta de su madre Usted fue atendida Por psicólogos Usted fueron tratados Y yo le dije Mira Hasta ahora Que yo entro en cuenta Que a mí nunca Me atendió un psicólogo A mí nunca Me atendió nadie Porque cuando Yo conocí a Cristo Lo primero Que me presentaron Fue a la persona Del Espíritu Santo Y ese día Yo derramé Mi alma En el altar La primera vez Que yo hablé En lengua Fue porque Cuando conocimos a Dios Entendimos que Aunque padre y madre Nos dejare Con todo Jehová Nos iba a recoger Y yo me acuerdo Que mi hermana La pastora Marley Ella fue la primera Que estaba llorando Y llorando Vivíamos en un cuartito Chiquitito Ahí medio apretado Como sea Pero en ese cuartito Ella empezó a orar Hablar en lengua Hablar en lengua Hablar en lengua Y nosotros no entendíamos Que estaba pasando Mi hermano Jason La toca Y le dice Marley ¿Qué está sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y él empieza a llorar Y roba Y Arley va Y dice Déjame tocar Para ver ¿Qué es lo que está pasando? Y yo estoy acá Y dije Si toco también Me va a pasar lo mismo No entendíamos ¿Qué estaba pasando? Y los cuatro Quedamos atónitos Yo creo que Hechos capítulo 12 Se manifestó ese día Y ese día Todos empezamos A hablar nueva lengua Nos terminábamos El culto Y nos encerrábamos A orar Y todos los días Orábamos 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 Esa fue mi terapia Para salir del dolor De la tristeza Cuando el Espíritu Santo Llega Él se manifiesta Y lo que el diablo Quería hacer Para que retrocediera Dile diablo La guerra está dicha La guerra está peleada Estoy armado El Espíritu Santo Es mi consolador Es mi mediador Él acampa alrededor de mí Y me defiende Ha sido mi entrenador Ha sido mi fortaleza Ha sido el que me ha capacitado Quien tiene el Espíritu Santo Su corazón No tiene odio No tiene amargura El rostro le cambia Siempre está con un chiste Siempre se ríe Va a pasar problemas Va a pasar dificultad Pero mal tiempo Seguimos Lo dejamos hasta aquí Quiero cerrar con esto ¿Sabe lo productivo de esto? Que para que esa gloria Se manifieste Tiene que estar a través De un vientre oculto Tú eres ese vientre Que Dios escogió Aquí en la tierra Para manifestar su gloria Toca al que está a tu lado Y dile Tú eres ese vientre profético Que dile al hombre Que no estoy hablando Un vientre secular Dile tú eres el vientre Que Dios escogió Para manifestar esa gloria Toca a otro Y dile tú eres ese vientre La misma semilla Que perdió En ese instante Adán y Eva La otorgaron En un tiempo de guerra Seguimos Pero sabe Después que esa guerra Se gestó A través de los lazos De intimidad Que se manifiesta Todo este tipo de guerra Para hacerle frente A nuestras adversidades Esa misma semilla La tomó una mujer Y dijo Lo que perdió En el antiguo testamento Solo recupero En el nuevo testamento Y esa mujer Empezó A gestar Y dar a luz Lo que iba a ser La restauración De la tierra Lo voy a decir En español Para que me puedas Entender A veces usted Está llorando Por lo que Está padeciendo Pero esos dolores De parto Lo que están produciendo Es que nazca La gloria De Dios en ti Yo inicié diciendo Sobre ti Amanecerá su gloria Sobre ti Será vista Su gloria María Aquella que Dios Escogió Como un vientre Profético Para traer A nuestro Salvador A la hora Que María Tenía que dar a luz Empezó la guerra Y empezaron Y empezaron A caminar A buscar refugio Donde iba a nacer El Mesías Porque cada vez Que Dios está a punto De elevarte A un nuevo nivel De gloria Se van a empezar La guerra Para que tú Detengas el parto Pero alguien Que diga Yo estoy a punto De dar a luz Esa gloria Del tabar La gloria De los milagros La gloria De la belleza La gloria De la alabanza La gloria De la chequina Alguien que diga Diablo Se empezó la guerra Pero ya yo Tengo las cinco Ya yo tengo Las cinco Que me va a hacer Resistir En el momento Que quieran Paralizarme Quédese así María La cual su nombre Significa Elegida por Dios Pero Una de las cosas Importantes De María Que ella Representa Un vientre Restaurador Que vino A recuperar Lo que Eva En el principio Dañó La Biblia Habla Para traer A esta tierra A Jesús Escuche bien algo Hay guerras Que usted está Peleando En el mundo espiritual Que usted está Diciendo Señor Pero yo no la he visto Señor pero yo no veo De nada Señor pero Que pasó conmigo Te olvidaste de mí Hay guerras Internas Que tú estás peleando Que a veces No la vas a ver tú Pero la van a ver Tus hijos Y los hijos De tus hijos La Biblia La Biblia De manifestar La gloria Que está en tu vientre Alguien que diga Estoy a punto De soldar Lo que llevo Por dentro Ana Trajo aquel Que recuperó La presencia Del Señor Su vientre Tuvo guerras Estéril Para traer Para traer Sobre ella Aquel que oía La voz De Dios Y que ninguna De sus palabras Caían en tierra Pregúnteme Si Ana Derrotó Un gigante Ana Peleó Con quien Pregúnteme Que hizo Ana Pero Ana Llevaba En su vientre La manifestación De la gloria Sobre Samuel Ana Representa Aquella mujer Que dedicó A su hijo En el altar Yo vengo A hablar Con alguien Que está aquí Que entiende Que el Señor Te escogió Como María Para restaurar El altar En tu casa Para traer La gloria Tipara Alguien está aquí Conmigo Jocabet Jocabet Que su nombre Significa Jehová Es gloria Portaba En su vientre Aquel Libertador Jocabet No peleó Con demonios Jocabet No llevó Espada Jocabet Pero hizo El trabajo De portar En ella La gloria Para que fuera Manifestada Sobre Moisés Ese Moisés Que libró Al pueblo De la mano De Egito Ese Moisés Que Dios Usó Para abrir El mar En dos Hay glorias Que se están gestando En tu vientre Espiritual Que quizás Te están apretando Pero dile Estoy a punto Alguien que se ponga De pie conmigo Por favor Alguien que se ponga De pie Josabet Josabet Aquella Que tuvo Una guerra En su vientre Espiritual Y la guerra Que tuvo En su vientre Espiritual No fue Porque Joás Estaba En su vientre Sino Porque ella Cortó El cordón Ubilical De maldición De su hermana Jezabé De levantar Atares De brujería A los bajales De idolatría Y escondió A Joás En el templo Seis días Número Del hombre Lo escondió Y cuando Ella empezó Que iba A gobernar Digo Te acabo Terminaste Tu propio Nieto Cortó La maldición Y la guerra Del vientre Y adorarás A Jehová Al Rey De reyes Y Señor De señores Josabet Representa Aquella Madre Que hizo Preservar La realeza A causa De la separación Que hizo Su abuelo Acat Y mantener La realeza Genuina Alguien está Aquí conmigo Sara Tuvo guerras Para tener A Isaac Pero ella Representa El sacrificio Ella representa Aquella Que peleó Para que saliera Aquel Que iba a ser La simbología O el símbolo Como usted Lo quiera poner De aquel Que iba A representar A Jesús Cuando su padre Abraham Lo llevó Al sacrificio Hay una gloria Que portamos Por dentro Que está esperando Que la manifiestes Cierro con este Que para mí Es el más importante Y yo quiero Que usted Tenga una disposición De manifestar Esa gloria Que portas La Biblia dice Que Judá Tuvo cinco hijos Pero sus dos Últimos hijos Que fueron Con Tamar Nació Fares Que usted Que era Mechizo Fares Y Sarat Fares Que su nombre Significa El que abre Frecha Y Sarat Que su nombre Significa Levántate Pero la Biblia Dice Que tuvieron Una guerra En el vientre Para salir Y Fares Salió Primero Le pusieron El cinto rojo Y todo lo que usted Conoce Pero esta mujer Tamar Representa Aquella madre Que tuvo Una guerra En su vientre La Biblia Dice Que muchos Son los llamados Pero pocos Son los escogidos En la misma historia Que pasó Con Jacob Y pasó Con Esaú Hay unos En la historia Que son mellizos Que se adelantan Porque están viendo Que hay alguien Que va a perder El linaje Yo no sé Si ustedes son De los que van A retroceder O de los que van A avanzar Para la perseveración Del alma Pero hay una guerra Que se ha gestado Para que tú No manifiestes Lo que tú llevas Por dentro Yo quiero que tú Le cambies El ciclo A tu depósito Que tú le cambies El ciclo A tu genealogía Si tú tienes Que cortar El cordón umbilical De maldición De acentros De sobrinos De gente Que tú estás criando Hazlo Pero conétalo Al cordón Del ADN espiritual Que es aquel Que te provee Esos nutrientes De la chequina Gloria Levanten sus manos Siento su presencia Siento su presencia Levanten sus manos Cierren sus ojos Esta gloria Se va a manifestar Hoy en ti Será Vista Su gloria En ti Será Vista Su gloria En ti Que tiene ministerio Llamado Que todos tenemos Tiene que tener Esa disposición Abierta A recibir Lo que viene De boca De profeta Y más Si es tu madre O tu padre Espiritual Porque la mayor Gloria Es ver El resultado De lo que por años Te hemos sembrado Nosotros hemos venido Por años Siendo esa semilla En ustedes Pero el que tiene Que romper La semilla Para que empiece A salir Las raíces Eres tú Te van a romper Para que saques La gloria Que portas Eres tú El Moisés Que Dios Escogió Eres tú El Jesús Que Dios Llamó Eres tú El Elías Que Dios Escogió Eres tú La Joca Ve de este Tiempo Que Dios Escogió Eres tú La María Que Dios Escogió Para este Tiempo Hable lenguas Hable lenguas Ore Hay una gloria Que va a empezar A descender Pero primero Vamos a adorar Porque el Espíritu Santo Te tomará Como Jeremías Fue como un fuego Abrazador Abba Lo Hable Me Instale French Lo 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 Gracias por ver el video